¿Qué pasa, Peña? Aquí estamos en LEGO Marvel Super Heroes 2 para conseguir todos los ladrillos dorados de Manhattan. Esto lo quiero hacer de esta manera porque no quiero estar consiguiendo todos los personajes de Cronópolis porque al final me voy a quedar un poquito colgado ya que uno de los personajes concretos se consiguen cuando completas todo. Ya veréis, cuando lleguemos ya os lo explico mejor, pero de momento este vídeo va dedicado a los ladrillos dorados de Manhattan incluyendo el ladrillo dorado del pantano, que es el antiguo Central Park, bueno, un pedazo de Central Park que se ha convertido en pantano. Así que, ¿empezamos? Bien, aquí tengo ya uno ubicado, que es el primero. Bien, primer puzzle del juego que voy a... Mmm, interesante. Sí, es este. Ya, ya, tranquilo, déjame seguir los cables, ¿eh? Respetito. Anda, mira, sinvergüenza. ¡Hombre! Tenemos que cambiar de personaje, está claro. Rapidito. Eso porque tengo el ladrillo rosado para hacer las cosas más rápido. ¿En serio está durmiendo ahí dentro? Nuestra estrella estará durmiendo aún en su caravana. Ese chico duerme siempre sin enterarse de él. Ve a despertarlo. Menuda manera de despertarlos, ¿eh? Ahí está. Ahí estás. Sube al escenario ahora mismo. Uh, es de Hydra, ¿eh? Vale, vale. Déjame en paz, papá. E intenta parecer un poco más despierto. Ese es mi secreto. Siempre estoy adormilado. Bien, el espectáculo va a empezar. Vamos a verlo. Te he dado una butaca en la primera fila. Siéntate y contempla la magia del teatro musical. Antes de una especie de entrenamiento muy cuestionable en la montaña. Tiene que ser algún tipo de arte más y al huevo. ¿Qué farsa más extravagante? ¿En serio? Desde luego Shakespeare no es, ¿eh? He hecho esta misión para ver esto. Por favor, dadme tomates para tirarlos. Hull se supone que lo destroza todo. Bueno, algo que haces bien. No soy crítico, pero esto está fatal. Venga ya. No es más que ha sido gratis. ¿Cuándo van a empezar a pegarse? ¿A este le pagan por hacer esto? Genial. ¿En serio, tío? ¿Puedo volver ya a la cama? Mejor que él, sin duda. Sí, por favor. Dame algo que pueda vender en el mercado. Bien. Pues vamos al siguiente. Vamos allá. Esto no me gusta. Esto no me gusta nada. El flujo de campo sin masa debería autolimitarse. Espero que no seas tan decepcionante como el último sujeto de pruebas. Vale, vamos bien. ¿Qué saco de todo esto os preguntáis? ¿Qué? ¿No puede uno montar un elaborado circuito de pruebas a cientos de metros del suelo sin ninguna intención oculta? No. ¡Bien! Lo conseguimos. No está mal. Supongo que te lo has... Vuelve en cualquier momento cuando quieras un desafío. Siempre me vienen bien más datos. Y puede que tenga otras recompensas para ti. A saber, a saber. Vale, miramos... Otro puzzle cercano. Está temblando todo esto porque... Evidentemente... Vamos a ir al otro edificio. Seguimos el cable amarillo hasta donde... Marca. Aquí dentro. Pero no podemos pasar. Tenemos que buscar alguna otra parte. Y ahí está, ahí está. Creo haberlo visto. Sí, efectivamente. Bien. Y ahora... Vamos a cargarlo. Vamos a darle electricidad a esto que estaba oculto. Tienes que abrirte. Caray. No parece que pueda usarlo así como está ahora. Bien. Me imagino que Thor no le hace daño a la electricidad. Que es el dios de... Ahí está. Normal. No te hace nada, nada, nada. Plantita, plantita. Vamos a buscar a... Aquí está. Sí, lo sé. ¿Qué fácil ha sido? Bueno, técnicamente eso no es un cubo. Y tampoco es del tipo cósmico que estaba buscando. Pues para mí. La información era mala. Muy mala. Vale. Si seguimos con otro puzzle. También está en la cima. Del otro edificio. Uh, de los que me gustan a mí. Bueno, lo controlamos y hacemos que se mide encima. Ja, 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 ja. Doctor Strange. Hechicero supremo. A vuest... No sé en qué estaría pensando el Lelo que diseñó este lugar para distribuirlo así. Y los botones que controlan las puertas son un lío. Es posible. Pero yo soy un experto. Fíjate, fíjate, fíjate. No son tan líos. Creo que nos vamos acercando. Lo siento en mis tuberías. Vale. Ahora es la parte difícil. O bien, toco uno. U otro. Lo voy a tocar este. Los dos son rojos, así que... ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! De repente... No necesito ir al baño. Por favor, no les hables a los otros de esto, ¿vale? No, ya. La verdad me he ido encima. Me lo imaginé. Vamos. Siguiente. Este de aquí abajo, justo. Vamos a reventar ese cubo. Se containe. Ahora entraremos con, por ejemplo... Efectivamente. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Venga, venga. Nos vemos fuera. ¡Listo! Es pequeña, ¿eh? Pero vale. Creo que acabamos de robar una tienda, pero bueno, vamos a dejarla ahí. Aquí tenemos otro. Por aquí. Esta nieve ha sido muy mala para mí. Ha partido a pesar en todo el dinero que estoy perdiendo. Vamos a romper los cristales. Los globos que quiero están al otro lado de la tienda, no en este. Muy bien. Perdón, perdón, perdón. Estamos robando tiendas, tío. Aprovechándonos del caos para robar el chiquito ejemplo. ¿No puedes? Antes podías. Bueno, antes en otro juego. Creo que acabo de fastidiar que robaran los globos y yo he cogido algo que no me pertenece, así que... Me voy. Bueno, seguimos. ¿Qué más, qué más, qué más? Aquí tenemos otro. Aquí hay otro rollo. Vas a tener que entrar aquí dentro. Ahí está. Bien. ¿Qué ha pasado? ¡Boh! A los honores. El pantano. No sé si me da de daño. No. ¿Eh? ¿Cómo? Mmm. Eso no lo había visto antes. Supongo que podríamos usar eso para volar esta caja. Si tuviéramos con qué prenderlo. Estas parecen ser las pertenencias. Tenéis justo lo que pensan. Han lanzado un maleficio sobre este equipaje. En guardia, miles ropajes. Ahí tenemos la misión. Muy bien. Me gusta que cada puzzle tenga su estilo de historia. O secuela histórica de dos personajes ajenos a nosotros. ¿Sabes? Tengo muchas ganas de hacer rodar una bola... ¡Bumba! No hay nada ahí. Ya verá. ¿Este? ¿Es el tesoro que buscabais? ¡Claro que no! Y ahora estoy agotado sin haberme hecho rico. Aunque quedarse sepa lo que hay en el barro, esconda una pepita de oro. Bien. Veamos de qué se trata. No tengo prisa alguna en volver a explicarle a mi señora que he asesinado a su... Es una... Es un helicóptero, ¿sabes? Sí. Si hemos llegado hasta aquí, ¿quién podríamos seguir hasta la clase de tonterías sobrenaturales esta? No vale ni los ladrillos con los que está hecha. Dejadlo donde estaba. El hombre no ha nacido para volar. ¡Bah! ¡Bah! ¿Le acabas de sacar algo a ese artilugio? ¡Soltadlo! ¡Hay vida más allá de la pasta! Por cierto, supongo que sabéis que sale riqueza de básicamente todo lo que se rompe en este mundo, ¿verdad? ¡Y me lo dices ahora! ¡Ay, Dios! Seguimos con otro. Bien. De momento tenemos todo, 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 todito, todo. Así que nada, espero que les haya servido de ayuda. Hemos desbloqueado todo lo de Manhattan. No olviden suscribirse. Un comentario. Like. Y nos vemos en el siguiente vídeo.